hola gente de youtube hoy tenemos un un michel 308 es bien pequeño para sacar el carrete tiene un botón acá arriba y sale este a la vez también se puede desarmar tiene una tapa con un solo tornillo la manija también es a rosca tiene un sistema también de estrella que hace que el levanado sea lento quitamos esta pieza que es la que sujeta el eje acá tenemos una de sus de sus estrellas y esta es la del centro para su desarme hay que sacar la tuerca esta tiene una arandela es arroz que esto tiene un engranaje acá que es con bolillitas no lo voy a desarmar ahora porque se haría muy largo para volverlo a armar tengo que ponerle grasa volverlas a poner una por una sus bolillitas pero esto se saca para acá para adentro y ahí quedan las bolillitas y así se puede sacar el engranaje principal bueno voy a proceder su armado como les dije este tiene rosca la arandela y la tuerca no lo voy a hacer Ese es el funcionamiento que tiene el engranaje y esto traba el eje, ahí su tapa origen francés vamos a armar el carrete colocamos su manija y ahí quedó bueno, muchas gracias por ver mis videos hasta luego